Ante la emergencia y la alerta roja por el huracán Yota, el MOB ha asegurado que ha enfocado obras de mitigación en zonas vulnerables del país. Es por eso que ha desplegado más de mil máquinas para los trabajos. A esos dos mil personas ya están siendo movilizadas para realizar las actividades que sean necesarias para minimizar y contrarrestar los efectos del paso de Yota. Algún árbol caído, algún escombro, derrumbe o cualquier evento que se dé en cualquiera de las carreteras, tenemos a todo nuestro equipo para poder intervenir de manera inmediata. Y de igual manera tenemos cerca de dos mil personas, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de FOBIAL, para poder hacer todas esas tareas. Y de igual manera, no solo el Ministerio de Obras Públicas, sino que también está el Ministerio de Defensa, Protección Civil, todos de manera articulada. Tenemos, por ejemplo, 650 microbuses articulados y desplegados en el occidente, oriente y centro de nuestro país para poder llevar a todas las familias a los albergues cuando sean necesarios. A eso se han sumado las tareas de desinfección en los diferentes lugares que serán ocupados como albergue. El objetivo es evitar la propagación de posibles enfermedades, entre ellas el COVID-19. Se vienen a realizar las desinfecciones de alto nivel en todos los diferentes sitios de albergue que van a poder dar ese respaldo a la población salvadoreña. Nos encontramos en el área de Las Delicias, en Santa Tecla, donde en este complejo podemos tener hasta cerca de 200 familias. Son más de 60 camaruelos de lo que ya se dispone en esta área para poder albergar a todos los salvadoreños que puedan estar en zonas de riesgo y con esto directamente podemos dar solución y ese respaldo ante la llegada de cualquier emergencia, en este caso la emergencia por lluvia. Reiteraron su llamado a las personas que viven en zonas de alto riesgo a estar listas ante posibles evacuaciones que se pueden llegar a registrar en las próximas horas. Con imágenes de José Delgado y Everávalos, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.